Yo no sé por qué mi suegra no me quiere Porque me tiene tan mala voluntad Cuando me ve que estoy mirando la tele Luego me quiere mandar a trabajar Yo le digo que busco todos los días Y que no se debe de desesperar Si no encuentro algo de mi categoría Y me estreso hasta me puedo enfermar Se molesta porque no encuentro trabajo Y la vida me la pasa de un bazán Yo no sé por qué ya no tanto relajo Si a su hija el sueldo le van a aumentar Siempre vive criticando mis defectos Mi talento nunca ha sabido apreciar Me dice que si sigo de cancionero No tengo ni varas cuando progresar La otra noche mi suegra me echó los perros Hace muchos días sin poderme soltar Me rompieron mi pantalón domiquero Y por poquito me arrancan lo demás Cuando su hija me vio temblado de miedo Y dolor me pregunta qué pasó Ella dice sin ningún remordimiento De por qué lo confundí con un ladrón Ayer tarde casi me quedó los perros Y en la frente también me hice un chingotón Por la puerta porque no traje dinero Y del golpe hasta la boca me partió Por todo lo que últimamente ha pasado Y también por muchas otras cosas más Que mi suegra no me quiere para su hija Ahora sí estoy empezando a sospechar La otra noche mi suegra me echó los perros Hace muchos días sin poderme soltar Me rompieron mi pantalón domiquero Y por poquito me arrancan lo demás Cuando su hija me vio temblado de miedo Y dolor me pregunta qué pasó Ella dice sin ningún remordimiento De por qué lo confundí con un ladrón Ayer tarde casi me quedó los perros Y en la frente también me hice un chingotón Por la puerta porque no traje dinero Y del golpe hasta la boca me partió Por todo lo que últimamente ha pasado Y también por muchas otras cosas más Que mi suegra no me quiere para su hija Ahora sí estoy empezando a sospechar 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 Ahora sí estoy empezando a sospechar